Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tip de belleza. Hoy les traigo una mascarilla súper buena para limpiar nuestro rostro a profundidad y esta mascarilla va a ser súper beneficiosa para las personas que tienen cutis con acné o cutis graso. Solo vamos a necesitar de dos aspirinas, las que tomamos para el dolor de cabeza, la puedes encontrar en cualquier farmacia y miel de abeja. Esto es muy fácil, voy a poner en un mortero de esta manera y las voy a triturar. Tú puedes hacerlo como puedas, con una piedrita, con un cubierto, con una cuchara. Esto es muy rápido y muy fácil de hacerlo. Así que chicas, estos son los únicos dos ingredientes que vamos a necesitar para esta mascarilla espectacular. Voy a poner en un recipiente limpio las dos aspirinas trituradas y voy a poner dos cucharadas de miel de abeja y vamos a tener una mascarilla exfoliante que va a ayudar a limpiar nuestra piel a profundidad, a eliminar células muertas y también va a ayudar muchísimo con el cutis graso y con acné. Voy a mezclarlo así de esta manera y con el rostro súper, súper limpio lo vamos a aplicar. Ok, esta mascarilla de aspirina y miel de abeja aporta distintos beneficios a todo tipo de cutis. Elimina células muertas por lo que da brillo y lozanía. También desinflama y desinfecta las lesiones del acné. Entre los componentes de la aspirina se encuentran el ácido salicílico, cuyas propiedades ayudan a aliviar la hinchazón y a secar los puntos negros inflamados, por lo que te liberará del molestoso acné en el rostro. Igual te va a aportar muchísima hidratación. Esta mascarilla es para todo tipo de piel, así que lo puedes hacer. Es súper, súper buena. Va a ayudar a limpiar esa suciedad de nuestro rostro cuando tenemos muchísimos puntitos negros o vemos nuestro rostro como así, como que le hace falta una limpieza profunda para darle mucha más iluminación, hidratación y que se vea muchísimo más bonita. Es increíble esta mascarilla. La voy a dejar actuar por unos 20 minutos y voy a lavar con abundante agua templada del grifo. Chicas, esto es súper fácil. A mí me encantó. Yo tenía muchísimos barritos, puntitos negros y esta mascarilla me ayudó muchísimo a desvanecerlo, a sacar toda esa piel muerta. Así que, chicas, no está de más que hagas esta mascarilla unas dos veces por semana. Te la recomiendo muchísimo. Dejará tu piel súper suave, hidratada, con mucha luminosidad. Espero te haya gustado mucho este video. Cuídate y ¡chao!